¡Ay, qué pinche sabor! ¡Ay, qué sabor! Se llama la cumbia del camionero, el camionero. Dice, ¿deseas descartar al texto? ¡Échale, échale! Horrible cañón escopeta. Los padrinos de la cumbia se le respetan. ¡Igualita! ¡Cesarí! Ese bufín, el manotas, ese Martín, el chismino, la diablita, la indisolidera. ¡Puros pinches padrinos desde la cumbia! ¡Ándale! Dice, venimos y con una sola razón, apoyar al machigón. Ese es mi Miguelón. Ese es famosísimo. Popet. Mis hermosas caries. Sugar, Mami, Leti, Marín. Todos los tácticos de sonido master, como tres cabrones. ¡Carayo, eh! Dice, la música lo llevamos dentro. De día y de noche. Y las venas para darle sabor. Y representar a los medianosos del sabor. Lo dice el angelito. Ese mi ángel de Brooklyn. Ese flaco. Ese Nito. Ese Fredito. Ese Jerry. Ese Brian. Ese Danny. Ángel de Brooklyn. Kevin. Maravilla. Ese Tupo. Ese Aiden. Todos los que me faltaron para... Venenosas. Para La Flaca. Ximena. Para Giselle. Para Selena. Kimberly. La Chicana. Vicky. Venga para Miranda. Ahí está, dice. Muros venenosos y venenosos. La música tiene estilo y estilo. La música es la diferencia. Pero sonido súper chaco, claro que sí. Toda la organización se agresolidera. Y representa. Venga para el smoking y un lobo. Ese mi Popeye. Esa Peñita. Anita. Cortés. Mario Ortiz. Popeye. Leticia. La Mario Ortiz. Ángeles. La Coqueta. Lupita. La bailarina. Llegó la bailarina. Liliana Maggi. Marcos en vivo. Ángeles. Para Tommy. Ese es mi cordel farónico latino. Kevin el ecuatoriano. Ya llegó el ñaño. Para Humberto. Morales. Pequeños Kevin. Y los que me faltaron. Ángeles. Marcos. Unos y famosos. Unos y famosos. Unos y famosos. Chacazo para ellos. Dice. Muchas generaciones siguen. Pasando muchas dirán. Que son mejores. Pero nosotros. Que sigan ladrando. Que los y famosos del barrio. Seguimos reinando. Venga para el famoso Crescencio. Chido Junior. El Smiley de Flippi. Ese es mi día es el güero. Jordan. Kittis. Ahí está para el ruso y el huertero. El Cholito y el Junior. Con el Trapapa. Y Grandezas. Nos distingue por ser cabrones. Y chigones y cojuelones. Siempre seguidores contigo David. Nos hacemos. Hacemos historia. Odeados. Pero jamás igualados. Esta noche nos hallados. Maldita organización. Y famosa por todos los estados. Y famoso Díaz. Chido Junior. Chido Junior. Los bailes Crescencio. Bueno Rojas. Mickey Russo. Flores. Kittis Tuzo. Angelito. El Jordan y el José. El Averia y el Chicago. El Rodillo. El Ortega. Y el Matrix. Gasparini y el Cupias. Para la 2-0-3. Ayrton con Erico. Se va. Se va. Se va. Se va. Anda. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Aunque sí. Vamos sí caballeros.